En el municipio de Los Santos, los habitantes, sobre todo de las veredas, viven con preocupación por la contaminación, denuncian que están generando las empresas que extraen yeso en la zona. Esos desechos deberían botarlos en un sitio donde fuera totalmente lejos de la parte que no caigan residuos al río y no lo han hecho, lo gestionamos nosotros mismos y no nadie nos pone cuidado. En un recorrido que realizamos por varios puntos, evidenciamos la misma situación. Pero, ¿cuál es la contaminación de la que hablan los habitantes en la zona rural del municipio de Los Santos? Eso que tengo en mis manos es piedra estéril, tiene residuos de pólvora. Es exactamente la misma mancha negra que ustedes ven al fondo, también conocida como cascajo y que está siendo arrojada a las aguas del río Chicamocha. Eso lleva anfo y los traen con anfo, eso va a la contaminación del río Chicamocha y esto es una parte que va a quedar turística. Para nuestros hijos no le podemos dejar algo en pésimas condiciones. Dicen los habitantes que en las partes bajas hay quienes se dedican a la pesca. Sí, eso es una de las cosas que nos interesa a nosotros como comunidad porque nosotros hay mucha gente de aquí, de Los Santos, de las partes bajas que en época de subienda van al río a pescar. Entonces, si se pesca algo que esté contaminado, la misma gente es la que va a recibir la contaminación. El mal estado de la vía y el intenso verano generan grandes oleadas de tierra que levantan las bolquetas a su paso. En la vereda, la laguna, la guardería debe permanecer con ventanas y puertas cerradas. Nos cae mucho polvo porque cuando trabajan las bolquetas, ellas pasan por este lado y eso, mejor dicho, pasan muy rápido, cae mucho polvo. En las veredas más altas la contaminación es por el paso de tanto tráfico que hay y no le hacen mantenimiento suficiente a las carreteras para tratar de... O sea, en las carreteras en buen estado no se levanta tanto contaminación de polvo. Como usted ha podido ver, señorita, hay muchas casas que están a cinco metros o menos de la carretera. Esa gente tiene que vivir a diario con eso. Los niños se enferman constantemente. A los niños les da mucha gripa porque todo ese olor que viene de la piedra, de la pólvora y todo eso, a los niños enferman. Hemos pasado cartas al personero, al señor y han venido y dicen que sí, que las bolquetas no pasan por acá más, pero nunca han hecho caso. El problema ambiental durante meses lo han denunciado los habitantes, pero aseguran que nadie le pone atención al tema.